Más de 300 representantes del sector productivo del Carchi se reunieron con autoridades del gobierno nacional para conocer los primeros avances y la hoja de ruta para la reactivación productiva de la provincia. El evento estuvo presidido por el ministro coordinador de producción, empleo y competitividad, su progante David Molina, quien anunció varias acciones con las cuales el gobierno nacional prevé se empiece a recuperar la economía de la provincia y de manera especial de la ciudad de Tulcán que ha sentido mayoritariamente el impacto de la devaluación del peso colombiano y por ende una baja en su actividad productiva y comercial. Indicó que el Consejo Sectorial de la Producción declaró al Cantón Tulcán como una zona económica deprimida, lo cual generará incentivos tributarios importantes para todas las empresas que generen nuevos empleos en la provincia. El Consejo Sectorial de la Producción resolvió declarar al Cantón Tulcán como una zona económica deprimida, pero esa declaratoria va a generar un incentivo tributario importante para todas las empresas que generen nuevos empleos en la provincia. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que está para evitar del 2021 Santo en la provincia? ¿Qué es lo que va a generar la historia?". Establemente, no No se trata de paralizar, se trata de trabajar.